Gracias compañeros en estudios, televidentes y oyentes en todo el territorio nacional. Es un gusto saludarlos. Me encuentro con el Ministro de Salud, el doctor Octavio Sánchez. Doctor, ya estamos a punto de cerrar el 2018. No cabe duda que en el Hospital Escuela y en Salud pues ha habido bastante crisis, quejas constantes por parte de los pacientes, que los quirófans no han funcionado bien y tantas cosas. ¿Cómo vamos a cerrar? Usted como Ministro de Salud, ¿qué decirle a la población? ¿Cómo cerramos este 2018 y qué esperar para el 2019 en cuanto a temas de salud? ¿Qué es lo que la gente tanto pide a gritos? Mire Kike, yo lo que les digo es que estamos en un país de carencias y el país es igual a cualquier hogar. Si usted va a cualquier hogar y le pregunta si el presupuesto que tiene es suficiente para atender todas las demandas de la familia, la respuesta va a ser que no. Si en ese hogar además hay un enfermo, en este país de carencias, el enfermarse empobrece más a la gente. Y entonces estamos en estas carencias dependiendo mucho de lo que el Estado nos dé. Y estamos haciendo de un lado las responsabilidades individuales. Entonces, ¿qué le diría yo? Con lo poco que tenemos, con la voluntad, que los funcionarios de salud, que los trabajadores de salud, de las enfermeras profesionales, de los auxiliares de enfermería, de la gente del laboratorio, hasta de los vigilantes, más no se puede. Sí le estamos pidiendo a la gente que le ponga mucha atención al cuidado de su salud personal. Si está sano, manténgase sano. Si hay cosas que hacer para que usted mantenga ese estado de salud como principal riqueza, hágalo. Eso es lo que podemos decirle. ¿Están comprometidos ustedes y lo que esperan o prácticamente la inversión que se va a hacer, eso depende del Estado, lo dice una vez más? ¿Cuál inversión? Porque usted habla de que ustedes están dispuestos a trabajar y que sí, sin duda, hay un gran trabajo por parte de ustedes. Pero esto, a partir del 2019, como siempre ha sido, esperan que el gobierno les desembolse más dinero para que el sistema de salud en el país pueda mejorar. Mire, el dinero, ahí había una emisora que me gusta escucharla, a mí dice, usted puede tener dinero, pero el dinero no le da... Con el dinero puede comprar medicinas, pero no va a comprar vida. Usted puede comprar una casa, pero no va a comprar un hogar. Me explico, el dinero ayuda, pero no es el dinero el que va a resolver las cosas. Es la educación de la gente, es el empeño que la gente le ponga al cuidado de sí mismo. Yo le diría, hay personas en mi experiencia que viven de una enfermedad. Pero eso sería, pero la crisis que ya está... Las crisis son crisis, las crisis son crisis, las crisis más bien hay que verlas como oportunidades. ¿Qué es lo que me espera para el 2019? Uno, ya se sabe, hay que prepararse con las vacunas contra la influenza, ahorita en enero y febrero, esas las tenemos. ¿Y qué pasa con la gente que está esperando, ministro, por ejemplo, ser intervenido en quirófanos que no han estado funcionando? Eso es en general, eso es en general. Y eso es de hace muchos años. Hasta este año es que se le está poniendo atención con dinero, ahí sí, con dinero, para paliar toda esa lista de carencias que ya teníamos con los quirófanos. Porque el trabajo de las carencias ya estaba hecho. Lo único nuevo es que se le ha puesto dinero y estamos en proceso. Usted ve que hasta en marzo del 2019 ya se va a poder hablar de que tenemos quirófanos. Esa es la cosa. Para en marzo del 2019 ya tendríamos los quirófanos listos. Pero tenemos que destrabar un montón de cosas, tenemos que destrabar un montón de cosas. De tipo legal, por ejemplo, vaya, este hospital escuela, aquí, por determinación de la justicia, se le canceló el aporte del que los pacientes hacían por las atenciones recibidas. Y eso empobrece más el hospital. Y eso reduce los presupuestos de atención al hospital. Usted ve ahí nomasito en Nicaragua, los médicos por la tarde en los hospitales públicos trabajan en lo que se llama Fast Pass. Es una consulta que a usted, el hospital público ordinario en la mañana, se la planteó para dentro de dos, tres meses. Si usted paga una tarifa, usted puede ese mismo día ser visto. Y entonces el hospital público resuelve su dificultad de atención de las consultas y el resto del personal también recibió un estipendio compensatorio de eso. Aquí mismo en el hospital escuela había un esquema que fue obstaculizado por las demandas donde los equipos quirúrgicos trabajaban en la tarde. Y los pacientes estaban dispuestos a pagar esos estipendios del personal, los insumos para ser operados. Y el hospital solamente le ponía el quirófano, la estructura del personal y salíamos rápidamente. ¿Usted prácticamente que ellos tendrían que traer esto y únicamente los médicos venir y operar? Ese es un esquema. Ese es un esquema. Que usted haga el mínimo, haga una inversión mínima para obtener los mayores resultados utilizando toda la estructura de personal y de... Entonces ese sería el mensaje para los televidentes y las personas que vienen a este centro hospitalario que podría ser una opción según usted como Ministro de Salud. Sería una opción, igualito. Si la gente está yendo a Nicaragua a utilizar un esquema parecido. Mejor que vengan, traigan los materiales y aquí únicamente que se han operado. ¿Cómo la situación? ¿Cómo? No, no, tanto como eso no. No, no, no. ¿La secretaria de financiación? Es una compensación, ¿verdad? Es decir, lo que tenemos lo brindamos y lo que no tenemos usted lo pone, pero legalmente. ¿Me explico? De común acuerdo. No, no como queja, porque ahorita se está haciendo lo mismo, pero la gente va a comprar los insumos más caros, más caros, y además se queja. Entonces, es cuestión de buscarle un balance. Gracias, el Ministro de Salud, el doctor Octavio Sánchez. Ya ha escuchado usted lo que nos ha brindado esta información importante. Bueno, junto a mi compañero Chicho, ese es el informe que tenemos. A esta hora retornamos a estudios principales de HCH Televisión Digital.